Medina Cantalejo ha vuelto a hacer defensa de los arbitrajes y ha aprovechado en una rueda de prensa para atizar tanto a Carlo Ancelotti como Xavi Hernández, también a Simeone y también para criticar los vídeos lanzados por Real Madrid Televisión en contra de los árbitros. Yo más allá de que el problema pueda ser por las críticas a los árbitros, creo que el problema es de los propios árbitros y también del propio comité que preside el propio Medina Cantalejo por la falta de autocrítica que tienen tanto los árbitros como el propio Medina Cantalejo y que no hay ningún tipo de mejoras en los arbitrajes de la liga. La verdad que me parece bastante sorprendente que intenten culpar a la gente que critica estos arbitrajes como es completamente lógico, no tiene ningún tipo de sentido en muchos partidos las acciones que deciden los árbitros mirar en el VAR, en otros partidos deciden no mirarlas y el problema en cuanto a los arbitrajes de la liga es bastante grave.